Tiene 21 años, es de Follos y estudia Ingeniería Agronómica del Medio Natural. Hablamos con Rayan Faiz, la nueva delegada de la Universitat Politècnica de València. Tengo un poquito de recorrido en la representación estudiantil. En el equipo pasado estuve como vice-delegada de Política Universitaria y además también en mi delegación de centro. Estuve como coordinadora de académicas, como colaboradora de comunicación. La verdad es que he tenido muchos traspiés en la representación que me han llevado a presentarme a delegada. Yo creo que esa experiencia, el tocar tantos puntos, el tener esa habilidad de comunicarse, de transmitir, yo creo que es lo que te hace al final dar un paso más adelante y realmente creer en la representación que al final es por lo que me presenté. Pienso que muchas veces se nos pone a los jóvenes en el casillado de que somos unos vagos, no hacemos nada y creo que la representación es una de las herramientas más importantes para conseguir nuestros derechos a nivel estudiantil y en la sociedad porque al final la universidad crea personas que van a salir a la sociedad y van a trabajar. Entonces pienso que desde aquí, generando valores, generando derechos, generando posibilidades y opciones, al final saldrán las mejores personas para que formen el futuro. Yo creo que primero que todo ya hemos superado la pandemia y creo que es realmente la hora de volver a la normalidad, de verdad, de recuperar la vida universitaria, de compartir espacios, de tener actividades que a lo mejor antes se hacían y se tuvieron que ir por el COVID, de recuperar muchos derechos estudiantiles que se han ido dejando y sobre todo creo que uno de los cambios más importantes es enfrentar al OSU, que es el proyecto más grande que va a haber para la reforma universitaria y creo que es el momento de poner todos los objetivos encima de la mesa y conseguir grandes cambios. Yo creo que tengo un equipo, no es por ser mi equipo, pero es un equipo maravilloso. Tengo a una ejecutiva en la cual confío plenamente, cada una de esas personas y además cada uno con sus respectivos colaboradores y respectivos coordinadores en los cuales también confío. Los elegí cada uno por sus capacidades y porque los he visto trabajar y he trabajado con la mayoría de ellos, pero confío plenamente en ellos y creo que ellos también lo hacen en mí. Yo creo que la sociedad está cambiando, creo que realmente después de muchos años de lucha las mujeres conseguimos nuestro sitio y creo que en esto se demuestra de que una mujer después de otra mujer venga y coja este relevo y además también hubieron anteriores a nosotras, pero creo que marca un antes y un después de realmente el empoderamiento que cada día se nota más.